Los puestos de votación vamos a tener dos. El consulado abre uno que abre toda la semana desde el día lunes 5 de marzo para las elecciones de Cámara y Senado hasta el día 11. Y el otro segundo puesto de votación va a estar en Central Falls, en Rhode Island, que es por primera vez que estamos abriendo ese puesto, pero ese solo va a estar habilitado el día domingo. Entonces, si los invitamos a consultar los días, fechas y horas, si usted quiere conocer más en la página del consulado, pero que tenga en cuenta que el único día que van a estar habilitados los dos puestos de votación va a ser el día domingo 11 de marzo y para las presidenciales el 27 de mayo.